Cada vez que la realidad de la crisis social los aplasta, los priistas se sacan de la manga la figura de Luis Donaldo Colosio. Pero cada vez que lo hacen, en los hechos aparece Colosio como una botarga esperpéntica frente a una sociedad harta de las trampas tricolores. El mejor homenaje que los priistas pudieran hacerle a Colosio sería la exigencia para reabrir la investigación de su asesinato. La indagatoria de 1994, en medio de investigaciones acotadas por el presidente Salinas de Gortari y desde Los Pinos, dejó muchos hilos sueltos, muchos interrogatorios que no se hicieron y muchas presiones para llegar a la conclusión establecidas a priori de un asesino solitario. Pero en política no existen los asesinos solitarios, su asesinato cambió el rumbo del país. A Colosio lo asesinaron cuando había tomado tres decisiones estratégicas, asumir la candidatura real y ya sin el pastoreo de Salinas de Gortari, pactar con Manuel Camacho la reforma política desde la Secretaría de Gobernación y, sobre todo, pasar el modelo neoliberal del Tratado de Libre Comercio a tercer sitio de las prioridades. En Los Pinos salinistas se murmuraba que Colosio se había transformado en camachista. La afirmación de Colosio de que veía un México con «hambre y sed de justicia» fue, en realidad, irrelevante porque careció de una explicación política, pero sacudió a Salinas de Gortari y a Josef Marí Córdoba Montoya porque implicaba el fracaso del neoliberalismo 1983 a 1994. La prioridad social colosista se iba a colocar por encima del compromiso neoliberal. Colosio ya había aprobado cambiar a todo el CN del PRI, inclusive, quitaría a Ernesto Cedillo de la coordinación de la campaña y lo enviaría a la jefatura del departamento del DF, porque era el representante de los intereses neoliberales de Salinas y Córdoba. Colosio no iba a romper con Salinas, simplemente, iba a hacerse cargo de su propia campaña. De Tijuana iba a bajar a Hermosillo, donde el gobernador Malio Fabio Beltrones le había preparado un supermeeting que iba a ser aceptado por el propio Colosio, so, verdadero destape. El 23 de marzo, por teléfono, Colosio selló el pacto con Camacho, los priistas se olvidaron muy pronto de Colosio. Aceptaron a Cedillo porque representaba el modelo neoliberal de Córdoba, resintieron cuando Cedillo prefirió la alternancia a dejar al PRI en la presidencia en el 2000 y apoyaron las reformas neoliberales de Peña Nieto. De la nominación de Cedillo a la candidatura de José Antonio Mid Curibreña, los priistas han aceptado y avalado el modelo económico neoliberal que Colosio desautorizó aquel 6 de marzo de 1994, en este sentido, la invocación de Colosio. En el aniversario del PRI el domingo 4 pasado fue un sarcasmo porque Mid fue candidato por representar al grupo de interés neoliberal salinista a través del grupo de Pedro Aspe, el padre del neoliberalismo salinista. Pero al mismo tiempo la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas al lado del candidato del PAN fue otra falta de respeto a la memoria de Colosio porque el candidato asesinado representaba la oferta contraria al PAN en 1994. Hasta ahora, el hijo de Colosio arrastra la figura de su padre como única tarjeta de presentación. De ahí que el propio Colosio Riojas debiera también exigir la reapertura de la investigación del crimen del 23 de marzo y no capitalizar una herencia priista a favor del PAN, a sabiendas de que lo están usando, menos cero política para dummies. La política, dijo alguien, es el arte de la memoria. Solo para sus ojos, asterisco recuerde consultar todos los días el sitio www.seguridadidefensa.mx para entender la lógica de poder de la inseguridad, asterisco dicen que en horas instalará el PR y su comisión de ética. Para intentar quitarle la bandera de la corrupción a López Obrador, pero el martes el PR y bloqueó 182 votos contra 160 a una comisión legislativa para investigar el caso de Odebrecht. El PR y cayó en la trampa de la bandera de la corrupción por su larga cola, pero no ha sabido construir su tema central de debate, asterisco la visita del yerno Jared Kuzner al presidente Peña Nieto en los pinos tendrá efectos hasta que el presidente Trump rompa el ambiente con algún tuitazo. Ese encuentro en nada cambia el ambiente de agresión de Trump. Más aún, mete a México en la lucha por el poder en la Casa Blanca y gane quien gane México perderá, asterisco todo indica que José Antonio Midas llegará en tercer lugar al inicio de las campañas el primero de abril y Ricardo Anaya arribará más fuerte con el apoyo de la PGR, asterisco, famosas últimas palabras. La elección no está definida. Candidato priista no priista José Antonio Mid. En esta nota, Luis Donaldo Colosio homenaje del PR y.